Muy bien, hoy la clase de acuerdo al sílabo que hemos escrito hace tiempo. En esta oportunidad voy a presentar unas diapositivas que fueron hechas para la Universidad de San Agustín de Arequipa, el ranking de publicaciones. ¿Por qué? Como ustedes han notado en la entrevista a la profesora Karin Chumbimuni, las publicaciones es un poco la consecuencia de este curso también porque se entiende que van ustedes a redactar tesis, investigar tesis, artículos, etc. De modo que Karin Chumbimuni les ha dado unas opiniones de su experiencia, que es muy importante, la experiencia de las personas que han publicado. Ahora bien, la producción científica de un país se mide por publicaciones. Ustedes tienen que interiorizar ese tema, tienen que prepararse para publicar. Si trabajarán luego como profesores de la universidad, tienen que publicar. Si trabajan en el IPEN, tienen que publicar. En cualquier parte donde van, van a tener que publicar. Y si es que trabajan en una empresa de producción, de productos tecnológicos, ahí tendrán que investigar y hacer patentes. Salvo que trabajen en una empresa que simplemente sea de productos convencionales, rutinarios, bueno, ahí estaríamos en otra situación. A ver, siguen llegando. Ok, entonces, los países, así como hay campeonato de fútbol, la copa fútbol, hay también la copa de publicaciones, y a eso se llama el ranking de publicaciones. Y, por supuesto, ese ranking es producto de una competencia mundial por el conocimiento, porque la ciencia es una actividad que sirve para acumular, generar, desarrollar conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Pues, entender cómo se comporta la naturaleza, entendiéndose por naturaleza la parte inorgánica, orgánica, minerales, estrellas, y por supuesto también la economía, la sociología, la psicología, etc. Ese conocimiento se traduce en publicaciones. Para publicar, ya hemos visto que hay determinadas normas, y esta publicación primero se somete a un referee, a un jurado, que analiza el valor del trabajo. Obviamente, todo es relativo, porque cada revista científica tiene un jurado, y este jurado es el que califica. No significa que el trabajo es perfecto, pero el jurado, pues, da el acuerdo y se publica. Y la publicación significa que la investigación que uno ha hecho es reconocida por los pares, así se llaman a los jurados. ¿Por qué pares? Porque se entiende que los miembros que han calificado el trabajo que uno ha presentado son expertos en el tema en que nosotros estamos investigando y sobre lo que hemos presentado el artículo. Por eso se llama pares, no se puede, digamos, someter al criterio de una persona que no conozca la especialidad, el tema de investigación, no se le puede someter para que nos dé un juicio. Por eso es que las revistas están divididas por especialidades. También hay revistas interdisciplinarias, pero generalmente están por especialidades. Por ejemplo, hay una revista de física nuclear, otra de física de partículas, de física de estado sólido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el avance de un país entonces se mide por número de publicaciones por millón de habitantes normalmente. Ahora bien, ¿qué es lo que refleja ese número de publicaciones? Refleja primero el nivel de producción, pero también el nivel de dependencia. El nivel de dependencia es el porcentaje de coautores extranjeros. Si nosotros vemos un artículo en el que está la Universidad Nacional de Ingeniería, pero va a estar de repente la Universidad de París o de Nueva York, y si es que la mayoría es de coautores extranjeros, diríamos que es un artículo básicamente extranjero, y el Perú en este caso tendría una alta tasa de dependencia. Claro, obviamente el número de artículos va a depender del número de investigadores que tiene el país, por eso un indicador de la fuerza de un país es el número de investigadores por cada mil habitantes. Y también dije pues que las patentes es el signo, el indicador del desarrollo tecnológico. Muy bien. En el 2014 hubo la Copa Mundial de Fútbol en Brasil. Estábamos súper concentrados sobre eso. Y en esa oportunidad la revista Nature publicó los indicadores en ciencia en América del Sur. Justo el mismo mes. Un poquito para decir, ah, ustedes están interesados en la Copa de Fútbol, yo les voy a presentar lo que está pasando en ciencia en América del Sur. Y aquí está el resultado, miren. Resultado bastante triste para el Perú. Acá tenemos, en primer lugar, en publicaciones de Scopus, en la base de datos de Scopus, tenemos que Brasil tiene 46.213 artículos en el año 2013. O sea que si nosotros comparamos esta barra como si fuese una edificación, estaríamos diciendo que Brasil tiene pues rascacielos, ¿no? De 46 pisos. En segundo lugar, está Argentina, que tiene un edificio de 10 pisos. Ahí lo tenemos. Después está Chile, que tiene un edificio de 7 pisos. Respetable. En cuarto lugar, está Colombia, que tiene un edificio de 4 pisos. Después, en el 2013, estaba adelante Venezuela. Una casa de un piso, o sea que es más o menos como un barrio que recién se estaba construyendo. Un pueblo joven, digamos. Y Perú estaba peor que Venezuela, porque tenía apenas un piso con una, bueno, un piso, nada más. Ese es el 2013. Entonces, la tarea que ustedes van a hacer es ver en la base Scopus cómo ha evolucionado el número de publicaciones de los países de América del Sur desde el año 2000 hasta lo que llegue, pues puede ser 2017, ¿no? Lo que sí sé es que en el 2017, Perú pasó detrás de Ecuador. Aquí, Ecuador está chiquito, miren. No, no se ve. Perú está allí, un piso, pero ahora estamos peor que Ecuador. Eso lo van a comprobar ustedes en la investigación. Para hacer esta investigación, se usa una red, una, ¿cómo se llama esto? Una red de indicadores en ciencia y tecnología. Vamos a ver eso, le voy a dar después la dirección. Bueno, entonces, estamos, desafortunadamente estamos mal. Y en cuanto a la tasa de dependencia, o sea, acá tenemos que Bolivia es el más dependiente porque de los artículos que publica, que son pocos, pues el número, el porcentaje de coautores extranjeros del hemisferio norte, está en verde, es grosso modo 60%, y los coautores de América del Sur, que no son de Bolivia, es más o menos el 30%, o sea, que de los artículos que se publican en Bolivia, tiene solamente 10% de autores. Es como decir, no se escriben los artículos prácticamente, ¿no? Después, el segundo país en el 2013, de dependencia, es Ecuador, ¿no? En tercer lugar está Paraguay, y en cuarto está Perú. En Perú, de los artículos que se publican, se ve que más o menos el 50% de los autores son extranjeros del hemisferio norte, el 20% son de América del Sur, y el 30% de autores peruanos. O sea, que estamos en cuarto lugar de dependencia. Y en lo que, bueno, y Brasil es el que tiene menos dependencia. O sea, Brasil, el que publica más, tiene menos dependencia, menos tasa de dependencia. De modo que las publicaciones científicas un poco reflejan la, el estado de desarrollo de un país, de su dependencia científica. Y claro, también esto está relacionado con el conocimiento que domina un país, y por lo tanto, las armas que tiene para defenderse de las pandemias, como estamos ahora viviendo. Desafortunadamente, los países que más sufren, son aquellos que tienen menos ciencia. Y Perú es el más, digamos, que está en situación bastante difícil. La más difícil, lo que muestra, pues, una clara dependencia tecnológica. Ya sabemos que Chile ya tiene vacunas, Argentina ya tiene vacunas. Entonces, nosotros todavía, Colombia también, por supuesto, nosotros estamos... O sea, que hay una relación más o menos entre la pobreza y la falta de producción científica. Y luego tenemos... ¿Esto es el clara? A ver, este aquí... ¿Esto es el clara? No, 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 no. Bueno, luego tenemos el número de investigadores por cada mil trabajadores. Entonces, yo me acuerdo en la secundaria, primaria, en el curso de instrucción premilitar, me parece que nos decían la potencia de un país, la medían por número de soldados, ¿no? Bueno, eso es una cosa totalmente obsoleta. Ahora, la potencia de un país se mide por número de investigadores. Y acá tenemos el número de investigadores por mil habitantes en el 2013. Y acá podemos ver que en primer lugar está los Estados Unidos. Tiene ocho, nueve investigadores por cada mil trabajadores, ¿no? Es bastante. De mil trabajadores, nueve son investigadores. Entonces, China tiene más o menos dos. Acá es bastante interesante porque si bien Estados Unidos tiene nueve por cada millón de habitantes y China dos por cada mil trabajadores. ¿Pues ahora? Sí. Pero en China la población es mayor, ¿no? No, a eso iba, pues, a eso iba. Si bien hay eso, en China tiene mil quinientos millones de habitantes por ahí. Y solamente Estados Unidos tiene trescientos millones. O sea, hay algo así como un factor de cinco, ¿no? Y eso, ¿cuál es la consecuencia? Que China ahora es prácticamente la primera potencia tecnológica. Es la que vende más productos tecnológicos. Y luego viene Argentina, en América del Sur, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay. Y no está Perú. O sea, la revista Nature que publicó este informe, en ese momento consideraba que en Perú había además, había muy pocos investigadores por cada mil habitantes como para colocarlo acá en esta tabla. Lamentable. Pero es así. Y en lo que respecta a las patentes, que es la producción tecnológica. Aquí quiero hacer una aclaración, estimados alumnos, porque hay una confusión bastante profunda en el Perú, en los empresarios, los políticos. Por ejemplo, cuando uno dice la frase, la tecnología se compra, ¿no? Así dicen. La tecnología se compra. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de esa frase? La tecnología se compra. Piensen. Piensen. Tienen cinco minutos y discutan entre ustedes para que discutan la frase. No me preocupo porque la tecnología se compra. Por favor, piensen bien, discutan. Están con los micros abiertos. Yo voy a escuchar silencioso. Y en cinco minutos le doy mi opinión. ¿Ok? Empieza a apuntar. Bueno, profesor, acá Muñoz. Un comentario, ¿no? Respecto a eso. Esa es una política de Estado, ¿no? Que se dice que la tecnología se compra porque de cierta manera el peruano tiene una predisposición a a no crear, este, fábricas, ¿no? Si no siempre vender solamente la materia prima por intereses tal vez, este, políticos, ¿no? De también mantener una tipo de, mantenerla bajo los sueldos o mantener la mano de obra barata, ¿no? Es lo que yo opino con respecto a eso, ¿no? Entonces, este, mejor es que nosotros hagamos nuestra propia tecnología para eso demanda que se invierta más en en hacer, este, fábricas, ¿no? Industria para para elaborar, ¿no? Y, por ejemplo, acá los minerales que salen del Perú ya no saldrían como como materia, como bueno, en bruto, ¿no? Si no, saldrían como ya con una transformación adicional, ¿no? Bueno, Paniagua, este, bueno, mi pensamiento es un poco distinto con el compañero. Yo pienso que sí tenemos potencial para crear muchas cosas, pero digamos que como dicen las políticas, nos están acostumbrando al menos en con los programas sociales, así a estirar la mano. No nos enseñan a sobrevivir en sí por nosotros mismos. Ahora, esa frase de que la tecnología se compra, es que siempre nos quieren meter en el cuadro de que todo el tiempo tenemos que depender del extranjero o de afuera. Que no somos capaces de producir por nosotros mismos, este, nuestra propia tecnología. Sí, de hecho, están más avanzados que nosotros en muchos países o en otros sitios. Pero podemos, por ejemplo, tomar el ejemplo de Chile, que lo que hizo con el salmón, ¿no? Este, mandó sus expertos a Noruega para que se empapen con todo el conocimiento de producción de salmón. Primero lo que hicieron fue imitarlo, ese modelo. Lo trajeron a su país, lo imitaron, lograron llegar al nivel de ellos. Y una vez que lograron llegar al nivel de ellos, recién hicieron lo que es este mejoramiento. Y ahora son líderes en salmón a nivel mundial. Entonces, eso también se puede dar en muchos campos, no solo en salmón, en este caso. No podemos hacer, por ejemplo, en Perú podemos producir muchas cosas. Bueno, más que todo podría ser, este, en cuanto más inserción en lo que es industria en sí, ¿no? Como dice el compañero, podríamos sacar, ya no exportar materias primas, sino sacar productos más, con mayor valor agregado. Bueno, para aclarar lo que dijo el compañero, no, yo sí estoy a favor de lo que dice el compañero, por si acaso. No te permete, me confundí un poquito a entrenarme de la primera parte. Pero sí, tiene razón. Yo comparto lo mismo que le está diciendo. A ver, continúe, por favor, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí, profe, con respecto a lo que han mencionado mis compañeros? Claro, escúchame usted. Claro, bueno, en mi caso, yo creo que, o sea, que el Perú se abra, digamos, en lo que se llama tecnología, es un poco difícil, ¿no? Porque estamos hablando de que prácticamente, bueno, por ejemplo, acá somos cuantos, este, somos 75 personas, y de las 75 personas, digamos, ¿quién tiene un celular tal vez peruano, no? O sea, fabricado en el Perú, que es el Advance, ¿no? Bueno, que es una empresa que se ha dedicado a fabricar celulares, también tiene el App, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, creo que todos, tal vez, preferimos, tal vez, irnos a lo seguro con una máquina ya reconocida a que tal vez darle una pequeña oportunidad a una empresa peruana, ¿no? Hay empresas que sí, ¿no? Tal vez tienen más trayectoria, ¿no? Pero creo que es más que nada por el miedo de que tal vez, o como siempre dicen, no, no, la peruana a veces no sale bien y prefieren comprar, digamos, a empresas que ya tienen, digamos, mayor este tiempo en el mercado, ¿no? Que dan más seguridad y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que por esa parte, tal vez es muy difícil que ciertas empresas se enfoquen bastante en la producción de tecnología acá en el país, nomás, por eso. Eso es nomás lo que quería agregar, ¿no? Bueno, compañero, digamos, para aclarar un poco lo que sucede en cuanto a lo que es, digamos, producción tecnológica, te cuento un caso específico, ¿no? De acá, de LUNSAG, se hizo un proyecto de lo que es, este, un sistema de detección, este, de, de, ¿cómo se llama? De detección, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Exceso de, lo que es cáncer de próstata, ¿no? Mediante el análisis de la orina, pero se hacía directamente, digamos, mediante un prototipo electrónico, todo. Entonces, se desarrolló el proyecto todo, se llevó para que se, para que se consiguió financiamiento extranjero, para poder desarrollarlo y la condición era que acá en Perú tenía que haber una fábrica. Allá, entonces, acá en Cusco no había un sitio, digamos, un parque industrial en el cual puedas tener tu licencia para poder poner ese tipo de fábrica, que es biomédica. Ya, entonces, se fueron a Lima. En Lima fueron al, este, al Ministerio para sacar todas las licencias, todo, y resulta que en ningún sitio de Lima ni de todo el Perú, este, hay un sitio donde diga que este es parque industrial específico para fabricación de equipos médicos de esta gama o este tipo de productos. No hay. Esa fue la traba principal por la que se, cuál se perdió, digamos, inversión, se perdió, digamos, los investigadores que se fueron afuera. No porque no se pueda producir. Se puede producir muchas cosas acá. Y había, como dice el doctor, este apoyo extranjero, todo, para que se pueda producir acá. El problema era que la ley no te permitía hacer eso. Y también hay como un caso, por ejemplo, hay un, este, creo que es Marino, este, un almirante, que tiene su fábrica de cámaras hiperbáricas. Él vende a todo el mundo, menos a Perú. Y él, este, ha hecho su especialidad en Brasil, todo, él fabrica cámaras hiperbáricas, las mejores del mundo, y las fabrica acá en Perú. Pero no le vende al Perú. El Perú no le compra. Porque no cumple los estándares de Perú, pero sí cumple los estándares de Estados Unidos, de Rusia, de todo el mundo. Claro, yo creo que lo que se tiene que hacer es una reforma aquí, en todos los parámetros, o se puede decir, en toda la burocracia peruana, ¿no? En la parte de investigación hay mucha burocracia, y eso hace que la persona no desarrolle, ¿no? O sea, busquen otros caminos, ¿no? O de repente la gente opte por irse al extranjero y hacer industria afuera, ¿no? Claro, compañero. Más que todo eso, o sea, eso debería partir de nosotros el cambio. O sea, si nosotros esperamos a que la ley cambie y no hacemos nada, podríamos por publicar, por crear cosas, por sacar un producto. Por ejemplo, esta maestría yo no lo veo tanto como una nota, sino lo veo porque yo tengo que sacar un producto de esta maestría. Tengo que sacar producción científica, como dice el doctor. Algo que podamos hacer es la diferencia y poder crear más tecnología. Claro, al principio imitaremos, copiaremos todo lo necesario, asimilaremos la tecnología y de ahí lo modificaremos a nuestro entorno, lo que nosotros necesitamos o lo que creamos que podamos producir y podemos desdiversificar a través de eso. O a partir de... Bueno, buenas noches. Bueno, lo que yo pienso es que sí es necesario que compremos tecnología porque en el Perú, en algunas áreas de la ciencia no tenemos, no estamos muy desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Perú no podemos desarrollar o producir celulares, computadoras que puedan ser exportadas. Además, también creo que en el Perú sí se puede generar tecnología, pero es una tecnología no tan sofisticada, se podría decir. Entonces, lo que yo creo es que se tendría que comprar tecnología, pero tecnología que produzca otra tecnología. Y además, saber manejar esa tecnología significa que se debe invertir en investigación para poder entender cómo funciona esa tecnología, ¿no? Y poder replicarla acá, Pero yo sí creo que es necesario comprar la tecnología porque el Perú no es capaz de desarrollar esa tecnología. Bueno, la idea sería identificar dónde está el... O sea, qué es lo que sí podríamos transformar, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú había una empresa que producía guitarras que es la marca Falcón y estaba sobre... O sea, hay mucha gente que llegó a reconocer a Falcón y ya no compraba productos extranjeros sino Falcón. Yo creo que sería cuestión de identificar, ¿no? Qué es lo que... Por dónde podríamos empezar. Sabemos que no vamos a hacer celulares, no vamos a hacer computadoras, pero sí podemos hacer otras cosas que el extranjero sí necesite, ¿no? Y no venderlo como... como minerales o otras cosas en bruto, ¿no? Sino transformado, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, siga. Sí, doctor, decía que, por ejemplo, por eso decía que más que todo la investigación debe estar de la mano con la industria, o sea, para poder producir, por ejemplo, si quisiéramos producir tubería que nosotros le vendemos cobre a Chile y lo vendemos en bruto y Chile nos vende tuberías de cobre. Entonces, si quisiéramos hacer eso nosotros, primero tendríamos que desarrollar nuestra industria metalúrgica para poder desarrollar también tubos y para eso necesitamos investigadores en lo que es metalúrgica. Muy bien, muy bien, ok, este, muchas gracias. ¿Ven mi pantalla? ¿Qué dice arriba? Por favor, ven mi pantalla. No está compartiendo pantalla, pero... Ah, no se ve, por favor. Perfecto, eso quería saber. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí ven? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Miren, hay que tener claro los conceptos. ¿Qué cosa es tecnología? Tecnología es de manera muy simple expresado, es saber hacer. Esa es la tecnología, es el conocimiento para hacer cosas. ¿Y qué cosa es un producto tecnológico? Producto tecnológico es lo que se hace con ese saber. Se da cuenta entonces, si nosotros tenemos la tener tecnología, por ejemplo, tecnología minera. Mucho se dice que el Perú es un país minero, ¿no? Que tiene tecnología minera. Y esto es falso, porque las empresas que extraen el mineral, las empresas mineras, en mayor parte son extranjeras. el conocimiento para extraer tiene de fuera, tienen las empresas con su propio conocimiento. Una máquina que traen de allá, no están trayendo tecnología, están trayendo un producto tecnológico. y lo que nos causa, como ustedes lo han dicho, es la incapacidad de hacer esas cosas, porque no tenemos tecnología, la tecnología es el saber hacer, no el producto tecnológico. Cuando un empresario dice, la tecnología se compra y muestra de veces una laptop, está expresándose inadecuadamente, porque lo que está mostrando es un producto tecnológico que es la laptop. La tecnología está en todos los cerebros del lugar donde se ha producido esa computadora. Hola. Vemos que eso es bastante importante comprender la diferencia. Y ahora, cuando uno dice nosotros somos incapaces de producir tecnología, ahí también hay una parte que no es tan cierta. Lo que hay que escoger es un sector tecnológico en el que nosotros podamos competir. No vamos a evidentemente competir a hacer un celular, ¿no? Pero si nos dedicamos a investigar lo que hay dentro del celular, ahí hay un montón de dispositivos electrónicos y de materiales, y de repente podemos descubrir o inventar una mejora del celular, una mejora del material, y esto nos va producir una patente y todas las empresas, cualquiera que sea y donde se encuentre, que produzca un celular con esa nueva, con ese nuevo dispositivo, va a tener que pagarle al investigador peruano la parte que le corresponde por la patente. Y eso es exportar producto tecnológico. El conocimiento que se adquirió acá puede ser incorporado a esa, lo que le llaman cadena de producción. De modo que notan ustedes claramente que no hay que sentirse digamos impotentes, sino más bien abrirse a las posibilidades de generar tecnología, producir productos tecnológicos. Por otro lado, por ejemplo, si nosotros no tenemos grandes plantas de producción o laboratorios gigantescos, pero si tenemos cerebros y uno se pregunta, yo les pregunto por ejemplo, ¿qué cosa tenía Bill Gates cuando empezó su empresa? ¿Con qué empezó? ¿Era propietario de una mina, de un edificio? ¿Qué era? ¿Qué tenía? ¿Ah? ¿Qué tenía el propietario de Facebook al empezar su aprendizaje? Conocimientos de programación. ¿Se dan cuenta? Demos que no tenemos por qué estar acomplejados, sino más bien retar a nuestra capacidad para generar productos tecnológicos. si nosotros nos hubiéramos concentrado en desarrollar software que no necesitamos para eso grandes laboratorios, de repente estaríamos vendiendo, hay personas que lo hacen, ¿no? Y eso es tecnología. La vez pasada me parece que les conté que en el pasado había pues automóviles que cuando uno ponía en primera y arrancaba el auto se disparaba porque uno se olvidaba en primera y arrancaba el auto se disparaba el auto pero hoy en día ya no. Si está en primera y frenado en digamos parado uno quiere prender el auto no siente eso, lo elimina, no recibe la orden. Alguien ha inventado ese dispositivo para que los autos no tengan ese problema. Igual también alguien ha inventado que si el motor está prendido por más que quieran hacer con la llave nuevamente prender igual no prende. De modo que esos inventos no requieren pues grandes laboratorios. Claro, si ustedes me dicen que vamos a tener que comprarle tubos de cobre a Chile bueno, de repente eso sí podría ser porque tienen toda una infraestructura de repente ya hecha poco a poco. Nosotros no la tenemos pues podemos hacer otro tipo de tecnología. La investigación en física de materiales debe producir patentes para incorporarla a los productos tecnológicos que hoy en día hay. La investigación básica entonces tiene que considerar también la posibilidad de aplicarse de aplicarse esta investigación básica a la producción de nuevos materiales. ¿Te dan cuenta? Bueno, entonces acá tenemos los resultados de este problema que tenemos en el Perú. En las patentes, ¿no? Acá tenemos por ejemplo por cada millón de habitantes ¿cuántas patentes hay? Estados Unidos tiene 729 patentes China 112 y Sudamérica abajo chiquito parece invisible hay que usar un microscopio para amplificarlo y vemos acá ya amplificado creo que 100 veces amplificado ¿no? Se ve Chile tiene 13 mientras que Estados Unidos tienen 729 todos son minúsculos Argentina 8 Uruguay 6 Brasil 5 Colombia 3 Perú menos de 1 Paraguay la mitad ¿se cuenta? entonces ese producto de un poquito esta idea de que queremos hacer cosas gigantescas y una patente no es una cosa gigantesca es un invento para mejorar algo y producto de ello como le decía estamos acá profe una pregunta ¿cuál es más complicado producir un artículo una investigación o una patente? ¿o qué es lo que produce más? ¿publicaciones o patentes? Ah buena pregunta no tengo la idea ahorita claramente pero bueno para que vean ustedes esa en la en la tarea que les voy a dar ¿no? pero son cosas diferentes son actividades diferentes publicar para publicar hay que encontrar algo nuevo en la investigación alguien algo que se añada al conocimiento y para patentar hay que resolver un problema de manera diferente y mejor que otros sobre un proceso industrial para mejorar un equipo una máquina un dispositivo depende pues cuál es la decisión que uno tiene en la vida si uno quiere investigar o patentar las tareas un poco diferentes aunque claro el que hace investigación básica de repente encuentra la propiedad de un material que inmediatamente se da cuenta el descubridor que ese material puede servir para mejorar un dispositivo y es en carga de patentarlo o sea que eh está bastante relacionado ¿no? que no un inventor que no hace investigación básica pues hará inventos de diferente naturaleza que un inventor que nace de la investigación un ejemplo por ejemplo tenemos en Europa unos físicos que estaban investigando sobre las propiedades magnéticas de los materiales y encontraron una propiedad que se llama super magnetoresistencia fenómeno del material microscópico películas delgadas y se dio cuenta rápidamente que eso podía servir para incorporarlo en los discos duros y leer a velocidades muchísimos mayores que la que se leía hasta ese entonces entonces él lo patentó ¿no? patentaron hizo generó mucho dinero y además le dieron el premio Nobel de física de paz o sea que este es un investigador científico que publica artículos pero también cuando se da cuenta que puede dar lugar a riqueza lo patenta antes de publicar ¿no? de modo que está bastante ligado a la investigación y la invención y como le decía producto de nuestra política científica y tecnológica en el Perú vemos ahora que en el 2006 en el 2006 nosotros publicamos el doble que Ecuador el doble que Ecuador en el 2015 prácticamente Ecuador nos estaba alcanzando y en el 2017 ya nos pasó no está aquí pero esto lo van a ver ustedes y acá está ah este es por millón de habitantes miren por millón de habitantes ya Ecuador nos ha pasado o sea que ya estamos detrás de Ecuador imagínense ustedes increíble con la falta de una buena política ¿qué hacer entonces para no estar tan mal? bueno de eso se trata nosotros estamos en este curso para promover la investigación la publicación la invención la innovación para generar la investigación y la innovación eso es lo que hacemos actualmente ok alguna opinión crítica etc ¿qué piensan ustedes de lo que les señalaba la diferencia que hay entre tecnología y producto tecnológico cuando el presidente Vizcarra decía la riqueza el Perú tiene la riqueza bajo el suelo refiriéndose a los minerales en realidad los minerales no son riqueza en todo caso no es la mayor riqueza la mayor riqueza está en el conocimiento que se usa para incluso para extraer los minerales ni siquiera para transformarlos para extraer minerales se requiere conocimiento porque miren ustedes a mayor conocimiento mayor posibilidades de extraer minerales ustedes no sé si alguno de ustedes conoce el caso de Yanacocha ¿han escuchado hablar de Yanacocha? ¿qué es de Yanacocha? ¿alguien sabe? la minera ¿alguno de ustedes es de Cajamarca? ningún Cajamarquino bueno les cuento allá por los años ochenta en Yanacocha pues había pastores pastores de vacas que se yo porque eran unos cerros con pasto y la gente vivía pobremente allí y bueno había se sabía que esa montaña tenía algo de oro pero en una cantidad en una ley muy baja de modo que si alguien quería extraer oro de allí con lo que se sabía como extraer oro pues iba a perder plata no era rentable o sea que se sabía que había oro pero muy poquito y la rentabilidad era muy baja bueno los franceses inventaron la técnica de la lixiviación química la lixiviación química permitía lavar el oro prácticamente convertir esa montaña en oro entonces se hizo la frase famosa en esa época en el Perú entre los que seguíamos de cerca la ciencia y la tecnología un cerro que se convirtió en oro porque antes era simplemente un cerro no había el conocimiento como para sacar el oro que se encontraba allí pero con la invención la investigación primero y la invención de la lixiviación ya era rentable ese poquito oro de modo que ustedes notan aquí claramente que es el conocimiento que le dio valor a lo que antes no tenía otro ejemplo alguien ha escuchado hablar del el petróleo Shell de los gases Shell ¿no? sí profesor sí a ver cuéntanos cuéntanos de qué se trata se refiere a la marca de combustible ¿verdad? no lo que pasa es lo siguiente por los años 70 el petróleo estaba en poder de los países árabes Venezuela también y Estados Unidos producía poquito poquito era dependiente se sabía que tenían petróleo en forma de gas pero en profundidades bastante bastante grandes y en piedras estaba atrapada estos gases en piedras en rocas muy profundas y bueno tenían que comprar petróleo hasta que después de investigaciones se descubrió una técnica para extraer ese gas Shell ese gas que antes era imposible traer extraer se logró inventar después de investigación la forma de hacerlo y de repente entonces Estados Unidos se convirtió en una potencia de petróleo no porque tenía el petróleo como estaba allá en los países árabes sino porque los laboratorios habían creado un nuevo conocimiento ven ustedes entonces que la investigación es la que produce la tecnología que es el saber hacer es el que da el valor por eso es que muchas veces cuando escucho algunas frases en el Perú me inquieto porque hasta ahora no se comprende esta situación por ejemplo habrán escuchado seguramente de litio ¿no? ¿alguien es de Puno por allí? ¿tenemos alumnos de Puno? han escuchado hablar obviamente de litio no tampoco ¿hola? ¿qué saben de litio? está compuesto como un de litio en sí como reservas ¿no? mezclado con la salmuera lo que hasta donde sabía era que lo hacían como evaporaban ese agua de esa salmuera y traía una especie de sal de litio o algo por ahí y eso ya podían procesarlo creo una vez leí algo acerca de que se había descubierto fuentes de litio en el Perú y bueno y que yo sepa litio ahora se usa bastante para fabricación de baterías recargables ¿no? Rosa yo soy de Puno y bueno en Macuizania hay una mina de uranio y al costar de esa mina también se ha encontrado litio bastante litio así es bueno entonces yo escucho la frase siguiente ¿no? tenemos litio y entonces este somos súper suertudos y por lo tanto hay que investigar la aplicación de litio eso dice ¿no? también dice tenemos uranio por lo tanto tenemos que hacer reactores tenemos ahí el combustible también he escuchado esta idea de estar siempre pensando que tenemos materias primas por lo tanto hay que colocarse en ello es una idea un poquito facilista podríamos decir pero no no se comprende bien lo que estamos afirmando ¿no? la riqueza está en el conocimiento si tú supieras cómo hacer baterías de litio de primera calidad ¿qué te importa que el litio esté en el Perú o esté en Bolivia en Chile? tú lo compras como materia prima y cuando tú hagas la batería se van a dar un montón de plata muy superior a lo que vale el litio igual si tú sabes hacer reactores nucleares ¿qué te importa dónde esté el uranio? lo compras como materia prima y así podríamos decir respecto a todas las materias primas uno tiene que investigar cómo transformar la materia en productos tecnológicos no importa dónde esté la materia prima la materia prima se compra de modo que pero la tecnología esa no se compra la tecnología está en los cerebros de los que saben hacer tecnología es saber hacer y esto requiere investigación ¿se da cuenta? es el mes ¿alguna opinión? claro profesor por ejemplo en las huelgas siempre se escucha ¿no? hay oro hay cobre y el pueblo sigue pobre pero como usted dice una solución es el conocimiento científico conocimiento de las tecnologías y la gente debería preocuparse más bien en la educación que de repente un puesto de trabajo que a lo mucho van a recibir un sueldo mínimo ¿no? efectivamente ¿no? el oro se compra pues pero si tú haces polvo de oro entonces el valor por un kilo de polvo de oro de nanopartículas es una cantidad inmensa de plata nada que ver con el precio del lingote y te compras el oro donde sea y lo conviertes en nanopartícula de oro y ahí está la riqueza ¿no? esa es la situación profesor ¿te escuchamos? este yo tenía una opinión ¿no? un poquito más cerca más cerca de su micro este la la opinión que tengo es que el Perú ha decaído este en razón de que en el este antes de Fujimori se podría ver pues en la avenida Argentina en la avenida yo un conjunto de empresas se producían inclusive hasta carros se ensamblaban carros acá este yo recuerdo de que había un conjunto de empresas productoras de clavos de una serie de productos que ahora solamente lo importamos de China entonces este el Perú ha decaído en razón de que Fujimori dio una facilidad ¿aló? no sé si me escucha si este dio una facilidad bueno se trajo abajo todo el el sector este industrial del país ¿no? por eso ahora somos un país consumista ahora para acabar este simplemente eh de seguida de bueno ni vea ¿no? este para que el país este prospere este no necesitamos solamente hacer una cosa sino tener una actitud digamos vamos a decir este mayor ¿no? o sea de mayor aliento este por ejemplo para desarrollarnos tecnológicamente nuestras universidades deberían firmar convenios con otras ¿no? atraer profesores extranjeros ¿no? acercarnos al primer mundo pero no lo hacemos ¿no? entonces eso en la medida que otros países lo hacen como Chile en Chile hay una posibilidad muchos de los chileños viajan al extranjero y después vuelven a su país y traen lo que han aprendido ¿no? pero en el caso nuestro eso poco sucede ¿no? así es que me parece de que este habría que cambiar muchas cosas en nuestro país partiendo también por las leyes ¿no? porque el marco este digamos legal digamos el ordenamiento jurídico que tenemos no lo permite porque este muchos de los empresarios se le han dado una serie de gollorías y no han invertido en el país lo único que quieren es explotar al pueblo ¿no? entonces este por ahí también deberíamos empezar ¿no? este para finalizar creo yo de que por ejemplo con respecto al metal que se hace acá ¿no? nosotros este antes éramos un país teníamos por ejemplo industrias en el norte del acero como ¿no? este este esta esta fundición que queda en el norte ¿no? este cider etcétera ¿no? pero este ahora se produce tampoco porque todo se importa ¿no? entonces este eso nos pone pues este críticamente digamos este frente a otros países que han avanzado y nosotros nosotros no ¿no? nosotros hemos decaído como país ¿no? así es que creo que para poder tomar digamos ¿no? este las sendas del desarrollo deberíamos empezar un poco por cambiar la estructura ¿no? de traer conocimientos al país ya que se entiende por tecnología ¿no? el conocimiento destinado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad ¿no? entonces este pero el primer paso no hay tecnología si es que no se tiene ciencia ¿no? o sea el primer paso es la ciencia y luego llega la tecnología ¿no? pero en la medida que no nos desarrollamos científicamente siempre vamos a estar dependientes y siempre y bueno para antes me estaba yendo la idea con respecto digamos al metal este ¿qué cosa es lo que importamos? usted se ve que por ejemplo los trenes vienen de Loroya y llegan con el con el mineral concentrado o sea no le hacemos ningún tipo de transformación este ¿qué se que se estarán llevando ¿no? me parece que hay ahí ¿no? tengo la impresión que hay una corrupción del mismo este del mismo estado ¿no? o sea no hay ningún tipo de control este los que vienen a sacar el mineral se lo llevan con todo ¿no? no se sabe cuánto y cuánto se lleva este es una lástima de que Loroya que era una un centro digamos de refinería de metales ahora ya no hay nada ¿no? o sea hasta en eso hemos decaído ¿no? simplemente y para acabar para no no tomarme tanto tiempo es que creo que lo que necesitaría el Perú es 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 más que que palabras según las intenciones ¿no? tiene que haber un cambio profundo para que nuestro país cambie ¿no? y creo que ¿no? exhortaría a mis compañeros jóvenes a que puedan reflexionar al respecto ¿no? y que ellos de ellos de ellos es un poco el futuro ¿no? ellos son los llamados un poco a transformar ¿no? ya que los que tenemos un poquito más de edad ya digamos estamos un poco alejados ¿no? por las mismas ratones de que somos padres etcétera ¿no? sin que esto me quite que yo también aspiro como peruano un cambio ¿no? y deseo lo mejor para mi país eso es todo profesor muy bien muy bien muy bien ¿alguna otra opinión? ok si no hay opiniones bueno profesor disculpen ¿se me escucha? sí bueno yo tengo una opinión pero bueno es sencilla no más siempre a veces se se escucha de que siempre debe haber un cambio así profundo por bueno y a veces se sobreentiende se sobreentiende que es por parte del Estado pero yo tengo una opinión de que tal vez los que debemos cambiar somos bueno nosotros en general porque sabemos que el Estado no genera riqueza el Estado no da nos retribuye lo que nosotros le aportamos así que todo un país su ciencia la sociedad o donde vivimos pienso que el desarrollo o el hacer tecnología va a depender siempre de nosotros mismos y más ahora y creo que se va a poder o sea en un futuro creo que las países están en un rumbo todos todos su gente de todos los países están en un rumbo de quién puede producir mejor tecnología quién puede estar mejor en la industria tech por ejemplo pero por la parte más tecnológica más innovadora de usar el software como ayuda a soluciones modernas que tenemos en nuestra sociedad bueno por algunos autores que yo he leído he visto que estamos en una cuarta revolución industrial donde la materia son los datos y donde se busca automatizar todo y eso y con tecnología con lenguajes de programación eso no nosotros podemos hacerlo más con la globalización de que todo el conocimiento está en internet siempre vamos a poder nosotros así que pienso que que el paso para que el Perú cambie o bueno en general otro país va a depender más de nosotros que del Estado mismo el Estado no es el que va a cambiar nada es nosotros pero bueno es una opinión profe ah muy bien muy bien muy buena opinión hay un rey francés como se llamaba este tipo creo que Enrique IV no me acuerdo pero la frase que él señaló dijo el Estado soy yo o sea que Estado soy yo todos somos Estados bueno muy interesante lo que dice Alcalá tu nombre Alcalá es Alonso Alonso Alcalá Alonso Alcalá muy bien muy bien efectivamente cada uno de nosotros puede cambiar y al cambiar va a cambiar su vida y su futuro y el de su familia si nosotros no cambiamos difícilmente puede cambiar la sociedad y si es que el Estado no cambia no importa nosotros nos avanzamos a cambiar y nuestra vida será mejor y con nuestro ejemplo pues tal vez los demás van a seguir poco a poco va a crearse una nueva sociedad ¿a qué me refiero con más precisión? por ejemplo uno dice el Estado tiene que apoyar la educación bueno en realidad hoy en día cualquier persona puede mejorar su educación sin necesidad del Estado claro tal vez muy difícil para la gente que está en extrema pobreza pero aquellos que no que tienen por lo menos una computadora al alcance pueden mejorar su educación entrar a la Internet yo les he mostrado la Internet de una conferencia de una profesora exitosa que están en la Universidad de Florida pueden cualquier conocimiento ahora prácticamente lo obtienen en Internet pero si no cambiamos observamos siempre los mismos programas de televisión que no nos enseñan nada perdemos tiempo viendo un montón de cosas que no nos enseñan nada prácticamente están perdiendo el tiempo mientras que en otros países están avanzando ¿no? esto es muy importante ahora bien el Estado por supuesto si quiere incentivar las industrias del conocimiento tendrán que hacer algo por su parte pero si no lo hacen nosotros sí podemos hacer personalmente 이거 no si no te ね no ni ni y 2019 nos